Esto es lo que hacemos en ACH, te presentamos VPN para el servicio de PSE. Para eso te informamos y acompañamos en los siguientes procesos. Es el cambio de dirección de la IP pública con la cual se conecta al comercio a través de su VPN. Este direccionamiento es el que permite levantar el túnel y asimismo concretar la comunicación entre ACH y el comercio. En estos casos, los comercios solicitan realizar el cambio de direccionamiento, ya sea por cambio de proveedor, realizar algún tipo de ajuste de seguridad o simplemente liberar direccionamientos. Esta solicitud se realiza directamente ingresando con tu usuario a la cuenta que ya se tiene previamente creada dentro de ServiceNow. Debes tener en cuenta que este cambio se realiza de lunes a viernes en un horario hábil de 8 am a 5.30 pm y que no se requiere generar ningún tipo de ventana, ya que el cambio de direccionamiento PIR puede tardar en la renegociación para que suba la VPN entre 20 a 30 segundos, contando con un impacto mínimo. Este es el direccionamiento que contiene el tráfico interesante del comercio hacia ACH. Por este direccionamiento es donde pasa el tráfico para las peticiones o para el consumo de la aplicación de PSE. Por su parte, este requerimiento se implica ajustes adicionales. La solicitud también se puede llevar a cabo por medio de ServiceNow, donde se hace la respectiva notificación solicitando realizar dicho ajuste. A su vez, este se da porque el comercio cambia su proveedor de Internet y debe realizar el cambio por un protocolo de seguridad. Teniendo en cuenta que antes de ponerlo productivo, es necesario sacar permisos de firewall, hacer pruebas de comunicación para que así el comercio pueda migrar a este nuevo direccionamiento y no tenga inconvenientes al realizar este tipo de cambios. A su vez, hay que tener en cuenta que los permisos de firewall en ACH Colombia se aplican los días martes y jueves después de las 6 pm. Por ejemplo, si se recibe una solicitud el día lunes, ésta se revisa y configura. El día martes estarían aplicando permisos y el día miércoles realizando pruebas. Por su parte, si el caso de solicitud se recibe el día viernes, llegaría hasta el día martes para poder generar permisos y configuración de firewall para poder hacer respectivas pruebas. Esta es la clave de cifrado de BPN. Igualmente, la solicitud llega por medio del catálogo de servicios de ServiceNow. Cabe resaltar que este cambio se maneja realizando una programación con el comercio donde sea un horario de fecha y hora que consta de lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm. La programación y realización de esta actividad se maneja de la siguiente manera. La entrega de la llave de cifrado consta de 20 caracteres, en donde se dan 10 caracteres vía correo y 10 vía telefónica en la sesión. Esto por seguridad. Asimismo, recuerda que uno, bajo ningún caso, se hace el envío de los 20 caracteres ni por correo ni vía telefónica y que como el cambio tarda entre 25 a 30 segundos para realizar dicha renegociación y subir nuevamente la BPN. Este se da porque los comercios realizan cambios en todo el direccionamiento de la BPN o cambios en el desarrollo de la aplicación o en su mismo caso están cambiando su infraestructura por completo. A los comercios realizar este tipo de manipulación sobre la BPN, ACH no puede garantizar un servicio que tenga dichos cambios. Por eso le solicitamos realizar la recertificación para que esta pase por un ambiente de pruebas pudiendo ser rectificado por el área encargada y así poder validar que esta BPN será funcional y que no presentará caídas o intermitencias a futuro. Cabe resaltar que cuando se cambian los redireccionamientos, los desarrollos o se cambia el poder de comunicaciones, debe llegar la solicitud directamente por el área comercial. Aquí el comercio debe establecer una comunicación con su comercial para que este realice dicha solicitud llegando esta a los especialistas y se pueda trabajar levantando la BPN y las nuevas comunicaciones. Adicionalmente, recuerda que ACH Colombia no ofrece BPN de contingencia, puesto que nuestra alta disponibilidad se va a hacer tener un direccionamiento público que funciona en dos datacenters.